Bueno, Ricardo, buenas noches. Muchas gracias por esta invitación. Agradecerte a vos, al canal, por esta transmisión fenomenal de esta fiesta que es de las más importantes que tiene el país. Y no lo decimos nosotros, lo dicen medios nacionales, colegas de ustedes que obviamente tampoco tienen una mirada tan federal y sin embargo dicen que esta es una de las fiestas de las tres más importantes que tiene el país. ¿Qué es esta fiesta? Para poner en contexto, lo hablábamos mucho con la ministra. Bueno, es una expresión de identidad cultural de los sanjuaninos, pero además es una fuente generadora de empleo. Si vos ves acá, entre el sector público, pero fundamentalmente el sector privado, hay más de 10.000 trabajadores que están generando economía acá en la provincia de San Juan, pero además está la gastronomía ocupada acá y ocupada también en los sectores céntricos que tiene obviamente. Está la hotelería ocupada. Bueno, esta es la expresión que tenemos los sanjuaninos y estamos orgullosos de poderla desarrollar, después de tres años, dos ediciones y tres años, que no se podía desarrollar producto de la pandemia que tanto nos volvió, ¿no? Claudia Greenspan, que es la ministra de Turismo y Cultura, hay que mostrar también que esta es una carrera consolidada, es decir, lo que comenzó siendo la fiesta ha logrado en este tiempo, con esta gestión y con la participación de muchos, un éxito absoluto. Bueno, creo que sí, la fiesta nacional del sol cumplió en el 20, 22, 50 años, pero creo que hubo un antes y un después, que es cuando llegamos aquí, a este predio, donde pudimos realmente evolucionar en aspectos, como ven, de comodidad, de recreación de la gente y poder visibilizar al país un evento que es una industria creativa, que genera empleo, como lo decía el gobernador, pero sobre todas las cosas, hacia la cultura accesible. Tenemos cuatro escenarios, más de 190 bandas sanjuaninas en los cuatro escenarios, la verdad que es impresionante. En equipos de producción, equipos de producción únicamente, alrededor de 650 personas que trabajan detrás de cada uno de los escenarios. Y, por supuesto, la identidad, mostrarle al país lo que somos, como decía el gobernador, la fiesta ponderada a nivel nacional y, por sobre todas las cosas, de disfrute a la gente, que la gente pueda ser accesible, tener accesible la cultura y la recreación. Lo cierto es, gobernador, que es un año de grandes desafíos. Y, por otra parte, ir logrando que el turismo siga siendo esa otra parte que San Juan ha logrado cristalizar su gestión. Así es. Durante los últimos años, las últimas décadas, dos décadas, San Juan empezó a multiplicar sus actividades económicas. Y a una agricultura original le sumamos la industria, le sumamos la minería. En este último tiempo le sumamos las energías renovables, que mañana, además, con la visita del ministro, del secretario de Mendiguren, vamos a filmar por un nuevo parque solar, el número 21 acá en la provincia de San Juan. San Juan es cannabis medicinal también, pero también es turismo. Esta actividad que nos costaba tanto, que no la entendíamos, que no sabíamos cómo potenciarla cuando la encontramos a la vuelta. Producto de los eventos culturales, del turismo de congresos, de los eventos deportivos, hoy San Juan ha sido, en el año 2022, la provincia que más creció en estos ítems del turismo, que obviamente la ministra lo puede desplegar con mayor facilidad que lo puedo hacer yo. Pero San Juan es esto, y estamos orgullosos de haber pasado de ese San Juan en blanco y negro que teníamos a un San Juan en color, un San Juan moderno, un San Juan que se puede mostrar, un San Juan que tiene mucha energía y que contagia mucho presente, pero también mucho futuro. Y que además se ubica en el destino turístico, en el mapa de los destinos turísticos, haber ganado esa pulseada, que sea sede de congresos, de encuentros, que la feria es más importante, y que los acontecimientos deportivos y no deportivos pasen por San Juan, me parece que es una muy linda manera de mirar el futuro con el auspicio que representa a la cantidad de sanjuaninos que están en esta fiesta. Así es, cantidad de sanjuaninos, cantidad de turistas, la hotelería está casi completa, me informaba la ministra, casi un 90% de ocupación, después de un fin de semana largo que también estuvo muy alta la ocupación. Así es que agradecer a todos, agradecerte a vos, al canal, a través de ustedes, a todos los sanjuaninos. Estamos haciendo de San Juan lo que los sanjuaninos queremos hacer, una fiesta que tenga oportunidades para todos, que nosotros no esperemos que el futuro nos venga, porque nosotros tenemos que ir hacia él, y es en lo que estamos transitando, en estos pasos previos, que significan afianzar bien fuerte los pilares de desarrollo sanjuanino, donde el turismo y las industrias culturales son parte de lo que queremos hacer. Así que, gracias a todos, gracias Ricardo, gracias Ministra, un gusto estar acá. Bueno, muchas gracias. Seguimos súper conectados a través de TVEO, con la posibilidad de saber que esta gran fiesta llega a todo el país.